Música Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir, ante la gente es así Amigos, simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre, con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar Amigos, simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Te agradezco los momentos que me diste no hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía aquí guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busca una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después Tú no sientes nada, es triste saber Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busca una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después Tú no sientes nada, es triste saber No te hago falta, no te hago falta, ni antes ni después ¡Suscríbete! 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 No te esfuerces por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me di No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta esto ya lo sé De ahora a mi mañana siempre ha sido así Busca una salida ya no sé qué hacer Estoy desesperada voy a enloquecer Yo no te hago falta ni antes ni después Tú no sientes nada es triste saber Ay Dios Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta que te diga nada más Yo no tengo falta que te diga nada más Tú no sientes nada, es tristezable. Yo no te hago falta, eso ya lo sé, ni ahora ni mañana, siempre ha sido así. Busco una salida, yo no sé qué hacer, estoy desesperada, voy a enloquecer. Yo no te hago falta, ni antes ni después, tú no sientes nada, es triste saber. Busco una salida, yo no sé qué hacer, estoy desesperada. Busco una salida, yo no sé qué hacer, estoy desesperada. Busco una salida, yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer. La quieren cantar conmigo Así se habla Te fuiste sin siquiera despedirte Pensaste ya después me buscarás Pues mira, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú ¿Quién me extrañó? Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar Por este amor Nadie sabe lo Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, pues mira Pues mira que aprendiste La lección Y así se canta en chabón Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices que quieres regresar Que cómodo Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Y es que perdones todo Y es que perdones todo Y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tienes Hasta que lo ves perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira que aprendiste la lección El perfume de su almohada Tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Qué suerte la tuya Que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca Sus besos que saben a mí Mirando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? 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 Esas noches de locura Esas noches de locura Tú las disfrutas bien Y entre sus brazos Las horas no pasan Lo sé Mirando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus fiables ¿Quién como tú? Como tú Como tú ¿Quién como tú? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es demasiado tarde! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!